La cooperativa San Boromón se ubica en La Viruta, abarca todo lo que es Punta Indio y un poco de Magdalena. Nosotros llegamos a esa cooperativa porque justamente somos una producción familiar y la cooperativa abarca eso, todo producciones familiares que intentamos crecer debido a que hoy en día lo que son las mayores producciones o los mayores propietarios nos están, digamos, pisando. Nosotros somos productores que vivimos el día a día y que la verdad que si no nos ayudamos entre nosotros es muy complicado salir adelante. El hecho de que estemos organizados nos ayuda mucho porque, por ejemplo, tenemos muchas producciones que hoy en día nos cuesta vender y al estar organizados pudimos obtener lo que es un punto en común. Normalmente nos organizamos así, hay una familia que pertenece a la cooperativa que se dedica a retirar los productos que cada familia produce, como lo que es el queso, leche ensachetado, huevos y se los dedica a llevar a lo que es la plata, a un punto en común, un centro que existe allá y que se dedica a venderlos en la ciudad. Todo lo que nosotros producimos es directamente del campo, sin ningún conservante. O sea, queremos difundir también el hecho de que consumir una producción familiar es también autoabastecimiento orgánico porque, más allá de que te sale económico, porque directamente el alimento va del productor a tu mesa, es mucho mejor. Como te dije antes, no tiene conservante. Yo te voy a estar dando un litro de sachet de leche que viene directamente de la vaca, obviamente pausterizada para que sea sano consumirla, pero sin tantos conservantes que por ahí en una fábrica les ponen mucho para que duren más. Ponemos nuestro precio que a nosotros nos sirve y al comprador también, porque directamente tiene más económico y más saludable porque no tiene nada de inyectables ni de esas cosas.